Bienvenidos a Estilocracia amigos, les recuerdo que aquí vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, sino que se aprende con el tiempo y en el camino. Hemos hablado muchas veces de objetos de deseo y uno de estos objetos de deseo más preciados en todo el mundo son los encendedores Zipo. Hoy les quiero hablar de un concurso que la empresa Tabasa, que es la distribuidora oficial de Zipo en México, ha organizado para promover el talento mexicano en el diseño. Este concurso surge cuando Tabasa y Zipo quieren mostrar la riqueza y diversidad de la cultura mexicana a través de un encendedor Zipo. Por ello, se lanzó la convocatoria para invitar a todo aquel interesado a desarrollar una propuesta gráfica que sea representativa de lo más destacado y simbólico que nos enorgullece en nuestro país y para posteriormente grabar de manera decorativa la imagen en el encendedor. Por cuarto año, Tabasa convoca este concurso para todos los interesados en diseñar una propuesta que pueda plasmarse en el encendedor Zipo. Todos aquellos que estén interesados pueden participar, no tienen que ser artistas reconocidos, puede ser cualquier persona que sea capaz de plasmar nuestros valores, nuestra historia y nuestras cosas más representativas de México en la carátula de un encendedor Zipo. Pero hay en esta vez una temática que son flora y fauna, cultura y tradición y caricatura. Esta convocatoria cierra el 31 de enero del año 2019 y les dejo aquí el link para que ustedes nos hagan favor de enviar tanto sus propuestas como sus opiniones acerca del tema. Los premios son interesantísimos. El primer lugar se lleva un iPhone Max XC XS. El segundo lugar se lleva una cámara Nikko. El tercer lugar se lleva un iPad Pro. Además, los 10 primeros lugares de todos modos van a ser plasmados en una carátula de uno de los encendedores y el original, el inicial será obsequiado a su autor, pero de todos modos quedarán plasmados. Y estos son los verdaderos objetos de deseo y de colección para que usted pueda iniciar la propia o aumentar la que ya tiene de sus encendedores Zipo. Bueno amigos, aquí les dejo el link para que ustedes sepan a dónde enviar sus propuestas. Y en la próxima cápsula les voy a hablar de una dinámica para que todos los participantes tengan la oportunidad de llevarse uno de los encendedores ganadores del año del concurso pasado. Bueno, muchísimas gracias por todo. No lo dejen en el saco roto. Los encendedores Zipo son verdaderos objetos de deseo, verdaderos objetos de colección. Son muy apreciados y les van a encantar los diseños nuevos que son prácticamente representativos de nuestra cultura mexicana. Ojalá que todos ustedes puedan participar en esta convocatoria. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima. Nos veremos.